Nada increíble, la linterna ¡Ay! ¡Aquí fue! 6, 5, 4, veanlo, 3, 2, 1 ¡Pum! ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Hala madre! ¿Y esto? ¡Hola! ¿Es ok? ¡Oh! ¿Un robot? ¿Artullito? ¡Imbécil! ¡Toma! ¡La cara! ¡Uy! ¡Perdón! ¡Mano arriba! ¡Mano arriba! ¡Huepucha! ¡Ay! ¡Mano arriba! ¡Imbécil! ¡La plata! ¿Dónde está? ¡La plata! ¿Uno hay nadie acá? Bueno, trabajando mucho, durando en el trabajo No trabajes mucho, que eso es malo Porque yo no me ni le puedo disparar ¡Correle, gordo, gordo! ¡Correle, gordo! ¡Piu! ¡Wha! ¡Piu! 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 ¡Aca hay otro! ¡Abajo! ¡Abajo! ¡Mamá! ¡Lo maté! ¡Lo maté! ¡Adiós! 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 ¡Esto no es un amigo! ¡Esto es un robot que está dominando el planeta! ¡Ay! ¡Pue pucha vía, mano! ¡Uy! 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 ¡Hala madre! ¡Si se está quemando! ¡Si se está quemando! ¡Qué te... ¡Aaah! ¡Cop! ¡Esta! 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 ¡Uy! ¡Esta es la última vez! ¡Fue pucha vía! ¡Aaah! ¿Y si le pego aquí? ¿Y si le pego aquí? ¿Y si le pego aquí? ¡Toma! ¡Toma! ¡Vaya a poner esto acá! ¡Aquí! ¡Apongo es como plantar aquí la bomba! ¡Cúrale, cuerda! ¡Cúrale! 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 ¡Corre, señor! ¡Corre! ¡Corre! ¿Ahora? ¡Aaah! ¡Espera! ¡Ten! ¡Nine! ¡Dispara! ¡Dispara! ¡Corre! ¡Disparó! ¡Aquí! ¡Four! ¡Tres! 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 ¡Zero! ¡Aaah! ¡Nooo! ¡Ay, que él se me pego! ¡Ahí va, ahí va! ¡Ahí va! ¡Quítese! ¡Oh, mi mano, mi pez! No puedo mover mucho porque explota Pero así quedo Una vista rápida Está lentísimo ¡Lentísimo! ¡Horrible! ¡Hala, madre! Parece que ya entra bolsillo acá ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, un huecazo! ¡Un huecazo del techo! ¡Hala, pergui! Ahora Quiero por la lomba nuclear Pero En esta casita Porque si no se me va a pegar Increíble Vamos a ver esta casita Ah, una casulinera Ahora sí ¡Buenas! ¡Buenas, señor! No hay nadie aquí trabajando No hay nadie ¡Ah, increíble otro robot! ¡Toma, la cara! Me voy a tirar esta vuelta ¡Ah, increíble! No me acuerdo cómo me tira ¡Buenas, pucha! Me toca presionar Todos los botones ¡Nada, increíble! La linterna ¡Ah! ¡Aquí fue! ¡Seis! ¡Cinco! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Oh! ¡Uh! 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 ¡Listo, listo! ¡Miren! ¡Mano, no quedó nada! ¡Y! ¿Y si es que ¿La asolinera? ¡No, no, no! Aquí vamos a construir Un centro de post... ¡P***! ¡Ven a esa partecita! ¡Ven a esa partecita! ¡Corto! ¡Cuidado! De que lo cortó Lo cortó Lo que pasa es que También hay materiales muy duros ¿Qué cortó? ¿Qué cortó? ¿Esto? ¿Cortó esto? ¡Uh! ¡Pandil, lo siento! ¡Uh! ¡Uy! ¡Ah, increíble! ¡Pero chimoso! ¡Le decimos no al trabajo! ¡No al trabajo! ¡Oh! ¡No al trabajo! ¡Uh! ¿Subimos? ¡Uh! ¡Qué bacano! La puerta no se abre ¡Sáquenme! ¡Buenas! ¡Buenas! ¡Tonto! ¡Uh! ¡Súbo! ¡Asómese! ¡Asómese! ¡Ve a lo que hay por allá! ¡Asómese! ¡Asómese! ¡Tonto! ¡Para abajo! ¡Para abajo! ¿Cómo? ¡Para abajo! ¡No me muevo! ¡Toma! ¡No le pasó nada! ¡Ah, no le pasó nada! ¡Pues ya leó papá! ¡Ah! ¡Ahora sí! ¡Bien muerto! ¡Ay! ¡Vean a Randy! ¡Tan lindo con su muñequito de nieve! ¡Es la clase de gente que debe dar ejemplo en este mundo! ¡Tranquilito! ¡Amando su muñeco de nieve! ¡Se quiere hacer! ¡Qué grande fue Randy! ¡La verdad! ¡Cae! 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 ¡Oh! ¡Hala madre! Atravesó tres pisos... ¡Cuatro pisos! ¡Cinco! ¡What! ¡Sí! Atravesó todos ¡Ah! ¡Increíble! ¡Un accidente! ¡Oh! ¡La madre! ¡Qué bacano! ¡Cae! ¡Cae! ¡Toma! 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 ¡Listo! ¡Sí quedó! ¡Ah! ¡Increíble! Eso parece arte abstracto